Novedades en el caso de Nacho Cano, el juez que investiga a Cano y a otras cinco personas por los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores, no quiere que esos llamados becarios de Nacho Cano regresen a México sin antes haberles tomado declaración. Los agentes que investigan este caso dicen que no tienen dudas de que Nacho Cano y su empresa trajeron a esos chicos y chicas de forma irregular. La razón, literalmente, lucrarse con su actividad laboral. Malas noticias para Nacho Cano, malas noticias para el amigo de Ayuso porque resulta que el juez ha llamado a declarar de urgencia a los 17 becarios que trabajaban para él de manera irregular. Y estas excusas que nos decía de que todo esto era simplemente una persecución porque era amigo de Ayuso o básicamente que todo era esto de aquí. Es un montaje de la banda de Sánchez o la banda de Maduro o la banda de Maduro y de Sánchez y de Zapatero. La banda de Maduro, de Sánchez y Zapatero. Hombre, pues cada día que pasa queda un poquito más cojo. Ya era bastante ridícula la explicación del principio, pero día a día y cada información o la que conocemos hace hundirse más en la miseria a este tipo y sobre todo también a Isabel Díaz Ayuso cuando puso a la mano en el fuego por él diciendo no ha hecho nada mal y ahora resulta que cada información o la que conocemos por lo que sea Ayuso no sale a defenderle. Vamos a ver de qué va esto, qué es lo que está pasando y cuál es la actualidad al minuto del caso. Hay novedades en el caso de Nacho Cano, el juez que investiga a Cano y a otras cinco personas por los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores. No quiere que esos llamados becarios de Nacho Cano regresen a México sin antes haberles tomado declaración y por eso mañana mismo están citados en los juzgados de Plaza de Castilla para grabar su testimonio y para que quede constancia de cara al juicio por si acaso no pudiesen ser localizados cuando el proceso judicial comience. Los agentes que investigan este caso dicen que no tienen dudas de que Nacho Cano y su empresa trajeron a esos chicos y chicas de forma irregular. La razón, literalmente, lucrarse con su actividad laboral. Vale, o sea, la cosa pinta bastante chunga para el señor Nacho Cano y ¿sabéis cuál era la esperanza, la esperanza mágica de Cano? Pues enviarlos rápido de vuelta a México como intentaron hacer con la primera denunciante para que así no pudiesen declarar, después te llaman a declarar, pero como estás en México es difícil y entonces el caso poco a poco se va apagando. Claro, el juez ha dicho, no, antes de que se vuelvan para México, se vienen para aquí, grabamos sus declaraciones, las que van a tener que contar las cosas que han hecho, que básicamente ya la han contado en televisión, pensando que defendían de alguna manera a Cano, diciéndolo así, nos pagaban efectivo, como ellos pensando que igual era eso algo bueno, pero no era algo bueno. Nos habían dicho que si nos preguntaba la policía les dijésemos que veníamos como turistas, es decir, un montón de cosas que ya están acreditadas por la policía, que ya están en el sumario con el que está trabajando el juez y que no dejan en ningún buen lugar. Bueno, pues ahora van a declarar estas personas, no sé si tendremos vídeos, seguramente si tendremos relato de lo que ocurre ahí dentro, lo comentaremos aquí, pero es que la cosa de verdad no pinta nada bien para Nacho Cano, porque básicamente la policía está diciendo que aquí lo que había era un claro ánimo de lucro, es decir, te ahorras una buena pasta, si en lugar de pagar el salario que se merece un bailarín contratado con todas las de la ley en España, traes a gente de fuera y le pagas 300 euros para hacer ese mismo trabajo. Se está borrando una auténtica pasta, no formando a chavales de fuera, ganando una auténtica pasta. Aquí no hay nada que ocultar, es todo absolutamente transparente. Pero los datos recabados por la policía no dicen lo mismo. Según la investigación policial, los supuestos becarios recibieron indicaciones para entrar en España como turistas y no como estudiantes o trabajadores. Se las da a través de un grupo de WhatsApp la representante del productor musical. Les recuerdo que viajarán en calidad de turistas, no deben mencionar que van a estudiar. Es que este mensaje es definitivo, literalmente en el sumario tienen este mensaje recopilado en el que le están diciendo del equipo de Nacho Cano que si les preguntan que no digan que van a estudiar. Básicamente están reconociendo que esto era una estafa y como la policía se enterase de que no iban a estudiar, pues que habría habido algún problema. Es que esto es definitivo. Y ahora el vídeo que decía Nacho Cano, toda una especie de conspiración de Maduro, de Zapatero y de Sánchez contra mí. Ya, este mensaje supongo que también te lo escribió Maduro con el móvil de Zapatero, ¿no, Cano? Además, portarían un billete de avión de regreso facilitado por la compañía que no pensaban utilizar. El objetivo, según la investigación, sortear el puesto fronterizo. En otro de los mensajes se les da una instrucción clave. No deben portar documentación relacionada con la compañía Malinche. Ya en España, según los agentes, les esperaba una jornada laboral de 9 a 6 de la tarde con una hora de comida. Además, los fines de semana debían de colaborar con la productora musical. Hola a todos. Dirección me acaba de... O sea, momento. Un trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los fines de semana incluidos. Es decir, 7 días a la semana, 7 días a la semana, muchísimas horas por 300 euros y una hora de descanso. Y además, también trabajando en el bar después de acabar la función. Bueno, porque estás viendo aquí el mensaje. Ahora toda dirección me acaba de decir que hasta el domingo, hasta el domingo, quiere que salgáis todos en función. Hasta el domingo quiere que salgáis todos en la función. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Gracias a todos. Hombre, gracias a ti. Han encontrado imágenes en las que se ve a los supuestos becarios actuando en el museo. Mira, de hecho, esta creo que es la primera denunciante, si no me equivoco, creo que sí. Musical y después trabajando en la discoteca en el post-show. Los propios becarios así lo habrían contado en su declaración. Es la única opción que tenían de conseguir ingresos extra porque la productora de Nacho Cano les exigía exclusividad. Además exclusividad. Es decir, además no puedes trabajar otra cosa, tienes que estar solamente con nosotros por 300 euros. Increíble. La vulneración a un trabajo no es, están haciendo prácticas. Lo que pasa es que las prácticas son, muchas de ellas en el escenario. Pero según recoge el auto de la jueza, los investigados se estarían lucrando con el trabajo de los supuestos becarios. Están haciendo prácticas, solamente que las prácticas, bueno, duran entre 8 y 10 horas al día, cobran 300 euros a cambio y son de lunes a domingo. Unas prácticas muy habituales y súper legales, por supuesto. Y además con gente traída de fuera para que, evidentemente, sepan menos sus derechos y estén aquí de manera irregular trabajando muy barato para un señor que se está ahorrando una auténtica pasta. Que de eso va al final todo, va de pasta, como siempre. Como con todas las cosas que defiende Ayuso, con su hermano iba de pasta, con su novio va de pasta y con este señor también iba de pasta y en las tres cosas se equivocó poniendo en la mano el fuego por ellos. Hemos tenido acceso al sumario de la jueza. Vamos a conectar con Mateo Balín, que ha sido el periodista que ha llevado el minuto a minuto de esta investigación. Mateo, muy buenos días. Buenos días, Silvia. Bueno, antes de nada, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué instrucción se le dio a estos supuestos becarios para que entrasen en España? Pues los becarios, cuando estaban en México realizando el casting previo a venir a España para trabajar en el musical El Malinche de Nacho Cano, la instrucción o la lección que se le dio es que cuando llegaran a España tenían que hacerlo como turistas, en el que en ningún caso tenían que decir que iban a trabajar en el musical, bueno, lo hicieron de forma escalonada, llegaron a España entre los días 2 y 10 para no levantar ninguna sospecha y para evitar el control frontal. De manera escalonada, es decir, como si fuese esto, una operación de infiltración en el país. Me los traes poco a poco para levantar sospechas, les compras además, y es que esto tiene una tela tremenda, un billete de vuelta por si les preguntan, oiga, pero de verdad son ustedes turistas, sí, sí, aquí tengo el billete de vuelta, si no, ¿cómo lo iba a tener? O sea, era una operación pensada de cabo a rabo, del primer detalle hasta el último detalle, para que pudiesen entrar para trabajar gratis para el señor Cano. De la policía en el aeropuerto de Barajas, bueno, también les tenían entre sus documentación un billete de vuelta, por si les pedían, pues bueno, para que justifiquen. Alucinante. Y además tenían un justificante del Hostal de Madrid donde se iban a alojar, el Hostal Cats, que está aquí en el centro de Madrid. Todo esto fueron perfectamente leccionados, como ha quedado claro en la investigación policial, pues como te digo, para evitar que la policía tuviera alguna sospecha sobre la realidad, según ellos creen, que les llevó a España, que era para formar parte del musical de Nacho Cano. Mateo, quería preguntarte, ¿qué posible condena puede tener Nacho Cano en su empresa en el caso que se demuestra que es culpable? La investigación policial está acercando dos delitos de momento, de momento, que eso es un delito. Pero yo no lo entiendo, si había dicho Ayuso que aquí no había nada y que era simplemente una cuestión de estalinismo. De hecho, vamos a recordar el vídeo de Ayuso, ahora seguimos con la entrevista porque hay datos bastante más interesantes que van a estafar, pero atención a lo que dijo aquí Ayuso cuando nos enteramos de todo el asunto, es que es alucinante. Aquí en España se mandó un mensaje muy preocupante a cualquiera que se atreva a disentir, también en la cultura, a cualquiera que se atreva a disentir, medios de comunicación o la empresa, y se ejecutó el atropello en la persona de uno de los artistas que más ha hecho por la música en español a los dos lados del Atlántico, que es además uno de los empresarios que más ha hecho por la música, pero no por los salarios de los que explota laboralmente, ¿qué más empleo ha dado al mundo del espectáculo con sus entradas, su talento, es decir, sus propios medios y libertad? La libertad no puede verse amenazada por las decisiones de ningún gobierno. Buscar el descrédito de un artista... Es que ahora metía aquí al gobierno por el medio diciendo que esto era culpa del gobierno, es decir, comprándole este delirante discurso que escuchamos antes diciendo que era esto cosa de... Es un montaje de la banda de Sánchez o la banda de Maduro. Y Ayuso se mete de lleno ahí. Esto es cosa del gobierno. Es que no era ni siquiera cosa del gobierno. El gobierno ni pincha ni corta en los asuntos judiciales y policiales. Y fue la policía la que fue directamente por orden de un juez que ahora mismo lo ha imputado además y ya va a tomar declaraciones de esas 17 personas. En forma de censura y el ataque al adversario político a través de las herramientas del Estado... Y se quedó tan ancha, ¿eh? Solo es propio de los países que lo han perdido todo, empezando por lo más importante que tiene la persona, que es la libertad. Y aquí tenemos muchos testimonios. La libertad de ser explotado 10 horas al día, de lunes a domingo, por 300 euros. Esa es la libertad de la señora Ayuso. ¿Cómo han retorcido la palabra libertad hasta un extremo en el que es prácticamente irreconocible? ¿Qué clase de libertad hay? Precisamente la libertad, en todo caso, es tener un Estado que te garantice que si hay explotadores aprovechándose de ti, cobrando 300 euros al mes por un trabajo ridículamente alto, comparado con lo que tendrías que estar haciendo en unas prácticas de verdad, eso es la libertad. Que haya una garantía de que no va a poder haber un explotador que se vaya de rositas si está actuando de esa manera. Pero aquí, para ella, la libertad es que pueda ser explotado. Libertad de ser explotado. Fantástica tu libertad, Ayuso. La detención de Nacho Cano y la posterior campaña de desprestigio que pretenden hacer con él es inaceptable. Supongo que esto que estamos haciendo aquí es campaña de desprestigio. No es que él haya cometido un presunto delito y lo estemos contando, no. Resulta que si comete un presunto delito, tenemos que callarnos. No vaya a ser que cometamos una campaña de desprestigio, hombre, por favor. El desprestigio lo ha hecho él mismo con sus propios trabajadores. Primero, no contratando a quien debía y, en segundo lugar, aprovechándose de inmigrantes en situación irregular para ahorrarse pasta. El desprestigio lo ha hecho él mismo, sobre todo con las declaraciones delirantes que ha tenido después, como la que acabamos de escuchar. Su inmenso trabajo, como el de tantos directores artísticos... Solo falta que ahora esto fuese la culpa de la izquierda también, ¿sabes? ...lo decida. La destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo. Y no podemos callar y no nos callar. Y sigue tan ancha. Bueno, pues se ha callado, Mayuso. Me decía, no nos vamos a callar y no nos callaremos. Pues te has callado, porque desde la última vez que saliste en público a proteger a Nacho Cano, a tu gran amigo al que le has dado premios y demás, y dijiste que era estalinismo, no has vuelto a decir ni mu. ¿Por qué? No vaya a ser que finalmente se ha condenado y te detéas que comierta también tus palabras. Aquí lo ponía cuando pasó todo esto, fue el 10 de julio. Decía, la última vez que Ayuso salió a defender a un presunto delincuente, diciendo que era una persecución política, resultó que el tío había defraudado 350.000 euros y hasta lo había confesado. Ahora hace lo mismo con Nacho Cano diciendo que esto es estalinismo, te tienes que reír. Y me faltaba haber añadido. Y vamos a esperar, porque no vaya a ser que ocurra exactamente lo mismo, que parece ser que está ocurriendo. Es que cuando salió públicamente a defender a su novio, que ya no lo ha vuelto a hacer, dijo, esos 350.000 euros no los ha defraudado, es todo mentira, una construcción de la izquierda, tal, 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 tal. Estalinismo, la Fiscalía Socialista... Después resulta que el novio confiesa que sí lo había defraudado. No es que una jueza le diga y le acuse y al final le condene sin que él esté de acuerdo. No, es que lo confiesa literalmente lo que Ayuso había negado de manera explícita y utilizando los recursos públicos de su Comunidad de Madrid para negarlo públicamente. Y al final resulta que lo admite y Ayuso callada. Bueno, pues aquí exactamente lo mismo. ¿Cómo puede ser que tropiece dos veces contra la misma piedra? Con la misma piedra dos veces. Se ha metido en el mismo agujero en dos ocasiones. Y ahora se ha de decir que esto es estalinismo, que no nos quedaremos callados. Hombre, pues llevas callado un tiempo, Isabel. Llevas callado un tiempo. Sobre todo después de que dijese estas cosas, que también parece mentira que saliese a defenderle después de escuchar estas burradas. Pero ahora viendo las cosas que estamos viendo, pues normal que esté callada. Igual la próxima vez debería callarse, pero desde el principio. El criminal no soy yo. El criminal es la policía. A ellos es a los que hay que investigar. Y le digo al público, si me encuentran muerto en la cuneta, ya saben quién ha sido. Para ir a por mí, por la única razón que apoyo a Ayuso. No, ¿vale? No hay ninguna otra razón que como ya han ido a por su novia, a por su hermano, a por su padre, el que les queda soy yo. El que les queda soy yo. Bueno, el argumento este completamente delirante que hemos escuchado tantas veces, egocéntrico completamente. Solamente le quedo yo. Han ido por el padre, a por el hermano, a por el novio. Bueno, el novio resulta que confesó él mismo. Y ahora resulta que tú, pues tampoco es que estés demasiado limpio. Y no por ser amigo de Ayuso, pedazo de pirado, egocéntrico. Sino por lo que ahora mismo está investigando el juez. Y por todas estas pruebas que estamos viendo, hombre, que precisamente no te dejan demasiado en buen lugar. El derecho de los trabajadores extranjeros. Y un segundo delito por el favorecimiento de la entrada de inmigración ilegal en España. Son delitos... Pero si a mí me habían dicho que la inmigración ilegal entraba porque la traía directamente el malvado perro Sánchez, ¿no? No va a ser ahora al final el amigo de Ayuso el que trae esa huesta de inmigración ilegal. Con penas o con horquillas de penas altas. Son delitos que oscilan entre los 5 y los 6 años cada uno. Es verdad que hay una pena más baja si se reconocen los hechos, pero son delitos lo suficientemente graves. O sea, si reconoce los hechos, tendrá una pena más baja. Hacer la realidad, la llamada prueba preconstituida, que es citar a los 17 jóvenes mexicanos en el juzgado mañana a partir de las 10 y media, porque la policía supo que se iban a ir inmediatamente de España. El próximo domingo tenían los viajes de vuelta ya. Que les habían comprado el billete ya para que se fuesen rápido. Si en un futuro estos no declararan por videoconferencia, el juez, en este caso Antonio Sánchez Arnal, ha decidido que comparezcan en el juzgado y quede en soporte digital a, digamos, acceso de las partes el testimonio que den. Hay que decir que en la instrucción policial, aparte de la denunciante primigenia de este asunto, otros jóvenes, otros bailarines que formaron parte del musical y que están inmersos en este viaje, también habrían aportado pruebas o indicios de criminalidad que la policía llevó posteriormente al juzgado y que la juez en su auto de imputación lo dejaba claramente reflejado. O sea, aquí había una connivencia previa por parte de los empleados del Malinche, del Malinche Sociedad Limitada, que es la empresa de Nacho Cano, para, en cierto modo, inducir al error o engañar a las autoridades españolas fronterizas y entrar a España como turistas, aunque en realidad participar o trabajar en la obra del Malinche. Lo tiene muy crudo con esto. Antes de nada, Mateo, ¿quién organiza la entrada como becarios de unos trabajadores que según la policía lo que son, son trabajadores irregulares? La entrada, como decimos, se realiza un casting previo en México, se elige a un grupo de 19-20 chavales para formar parte de este musical. Allí una empleada del Malinche, el musical Sociedad Limitada, que es la empresa de Nacho Cano, llamada Rosana Gabriela, que está investigada por estos hechos, les dice claramente cuáles van las condiciones laborales. Tened cuidado, no vaya a ser que al final la que acabe brindando sea esta tal Rosana y que Nacho Cano la acabe vendiendo y diciendo, ah, no, pues yo no me había enterado de nada, es todo cosa de Rosana, que sería una forma de actuar bastante cobarde, pero en absoluto descartable, sabiendo la magnitud del personajazo que tenemos delante. O sea, saben ellos previamente que van a trabajar en España nueve horas, con una hora y media para comer, que van a percibir en torno a 500 euros, que van a residir aquí y, aparte de eso, otra persona que también está investigada es la que les incide en que no, en ningún caso, si las autoridades españolas, en este caso fronterizas, les preguntan por su estancia en España, en ningún caso tienen que decir que están aquí como turistas, porque la promesa es que a las semanas de llegar a España y empezar a trabajar, se les iba a hacer un permiso, digamos, de estudio, un permiso temporal de residencia por estudios que, en este caso, perdón, la delegación de gobierno de Madrid, cuando revisa los documentos, se da cuenta de que es una farsa. Una farsa básicamente porque este permiso de estudios, que, en teoría, estaba, digamos, tramitado por una academia de estudios, un centro de enseñanza que también, digamos, forma parte de la investigación, este centro de estudios, en ningún caso, les iba a dar ningún certificado, ninguna titulación oficial, con lo cual la delegación del gobierno, cuando revise estos expedientes, se da cuenta que es una farsa y se los deniega. Ellos, a partir del mes de mayo, ya están en situación irregular. Madre mía. Se los deniega y sabiéndolo perfectamente, Nacho Cano y su equipo, que se lo habían denegado y que, igualmente, como dice ahora, seguían trabajando y echando las mismas horas, no solo en el musical, sino después también en el bar que hay después a la salida del musical. En el musical de Nacho Cano. María José Landaburu, muy alucinante. ¿Cómo estás? Se considera, entonces, por parte de la justicia, que Nacho Cano sería el responsable, como productor, como responsable de la empresa Malinche, de haberles traído a España y, por tanto, sería él, ¿no?, quien incurre en el delito. Eso me interesa, porque estábamos diciendo que no vaya a ser que le cargue al muerto a la otra trabajadora y que él se vaya de rositas, que es lo que de verdad me aterra, porque esta gente, con su catadura moral, ya imaginamos que si tiene la oportunidad de liberarse, se iba a liberar, a ver qué responde. Claro, en este caso concurre todo, ¿no?, concurre la dirección de la obra, la promoción de la obra, la producción y, sobre todo, Silvia, también de las declaraciones que le hemos visto, él asume el protagonismo y la responsabilidad de este tipo de cosas, sea cual sea la calificación definitiva, pero él ha tomado las riendas, además de la cuestión, no se ha esculpado en absoluto, además de que todo apunta a él, porque jurídicamente es quien tiene esas responsabilidades al asumir también la productora, pero es que él mismo ha dicho, bueno, se ha puesto a defender la causa con mucho entusiasmo. Una cosa, Mateo, ¿cómo se les pagaba a estos becarios? Amigo, el tema del efectivo. Bueno, esta es otra de las historias que ha llamado mucho la atención a los investigadores, a la unidad de policía judicial que lleva el caso y contra la que Nacho Cano, como bien sabéis, digamos, dirigió toda su ira cuando tuvo aquella famosa rueda de prensa. O sea, la policía judicial, según la documentación que ha remitido al juzgado, asegura que el Malinche era el ordenante y el beneficiario del dinero de los 500 euros que le daba a estos jóvenes. O sea, ellos en ningún caso, y este es otro asunto capital en la investigación, tenían, digamos, acceso al dinero de forma libre. Era el Malinche la que les daba los 500 euros y el Malinche la que, en teoría, parecía como beneficiario de ese mismo dinero. Esto también ha llamado mucho la atención y es otra… O sea, que se pagaban a sí mismos por un dinero que después dijeron ellos en una entrevista a la Sexta, en principio los que defendían a Nacho Cano, que lo cobraban en efectivo. Pero aparecía legalmente como beneficiario la misma empresa de Nacho Cano, redondo. Es como, si tú trabajas para tu empresa y tu empresa, en lugar de tenerte a ti con tu nombre puesto en la nómina, se tiene puesto a ellos mismos y después te dan ellos en función de lo que les apetezca, por supuesto, en metálico, en efectivo. Llegamos de las líneas de investigación que maneja el juzgado de Madrid. Y Andabur, esta es otra línea de investigación aparte. Es decir, aparte de un supuesto delito de tráfico, habría otro de pago, entiendo, en negro, ¿no? Claro, bueno, es un claro delito contra los derechos de los trabajadores porque, fíjate Silvia, que estamos hablando de jornadas de 10 horas, que ya en primera instancia es ilegal, por un sueldo que está muy por debajo del salario mínimo interprofesional, ni te cuento ya de una actividad artística de este tipo. Claro, por debajo del convenio de una actividad artística de estas características, sin duda. Y encima que no les llega nunca el dinero. Y a través, por supuesto, de un presunto mecanismo de intentar blanquear un dinero que nunca llega a las personas a quienes tiene que llegar. Si es que aquí no hay prácticamente nada bien hecho. Por concluir... Ni siquiera la mentira y ni siquiera las excusas de esto es por ser amigo de Ayuso. El silencio, no nos callarán, que decía Ayuso. Esto es algo que le gusta bastante en el Partido Popular. Lo de pagar, en B, quiero decir. No nos callarán, no nos callarán. Pues normal que te estés callando, sabiendo todas estas cosas. Esto es un fraude contra muchos. No se ha hablado todavía, pero yo creo que entre los posibles delitos por los que va a tener que responder también Nacho Cano se haya un fraude a la seguridad social, porque tampoco se estaba pagando como un salario de los trabajadores no se estaba pagando a la seguridad social. Este también es un delito muy grave que comporta además multas millonarias, porque puede ser seis veces lo que haya dejado de pagarse. Si es que no se ha tratado a estas personas... Seis veces lo que haya dejado de pagarse, que es un buen dinero. Teniendo en cuenta lo que ha dejado de pagarse no son esos 300 euros, sino que son los salarios que corresponden al convenio laboral específico para los trabajos artísticos. O sea, una buena pasta, además de los años de prisión que estaba nombrando antes el periodista al que hemos escuchado. Claro. Que está en un auténtico problema. Mateo, yo tengo curiosidad por saber cuál es ahora la estrategia de defensa. Porque la estrategia de defensa en un primer momento fue que había sido una becada, despedida, rebotada, la que se había inventado esta historia y ahora no sé qué... A la que, por cierto, incluso llegó a acusar de tener un problema de violencia de género explicándolo de manera pública en televisión con una poca vergüenza tremenda. Nacho Cano dice, no, esta chica que tenía un novio maltratador en México y que vaya personaje por haber sido, por haber recibido violencia de género. Qué pedazo de sinvergüenza, Nacho Cano. ¿Cómo se te ocurre llamar personaje a alguien por haber sido víctima de violencia machista? Y además, decirlo en público sin que evidentemente tuvieses permiso para explicar eso. Y como si tuviese algo que ver. ¿Qué tiene que ver que seas un explotador laboral, un presunto explotador laboral con que una chica hubiese sufrido violencia de género? Es que, insisto, eso ilustra a la perfección la categoría moral tan baja del personaje en este caso. Este sí, personaje de verdad, que es Nacho Cano. ¿Qué dicen? ¿Tenemos noticias? Bueno, hablando con el entorno de defensa de Nacho Cano, yo, esto ya es una opinión personal porque ellos tampoco quieren avanzar cuál será su línea de defensa, más si cabe cuando tienen que tomar declaración mañana a estos 17 jóvenes y aún no ha tomado, no se ha citado a Nacho Cano, se hará en los meses de septiembre-octubre. La idea inicial, según veo yo de la investigación, que podría utilizar Nacho Cano es separarse de la actividad que sus empleadas del Malinche en México hicieron para captar a través del casting a estos chavales y traerlos a España. O sea, de todo lo que allí se... Decir, yo no tengo nada que ver, yo no tengo nada que ver, soy inocente. A las asumieron, a las aceptaron y dejaron a España, o sea, separarse de lo que ocurrió en México y, en cierto modo... En otras palabras, dejar vendido a sus trabajadores, que evidentemente él sabía lo que les estaba mandando hacer y decir, no, no, fueron ellos, fueron los trabajadores, como hacen siempre las mayores ratas, que lo han hecho siempre en política, en empresas, siempre decir que la culpa es la que tienes debajo. ...que él no sabía nada. No veo otra salida para Nacho Cano. Bueno, veremos el 15 de mañana cuando vayan a prestar declaración ante el juez. Gracias, Mateo. Bueno, pues nosotros también vamos a seguir comentándolo y, en cierto sentido, también lo voy a decir, disfrutando de que, por fin, se esté haciendo justicia con una cosa como esta. Insisto, después de estos vídeos... No, es que, qué narices. Vamos a acabar de ver este vídeo, que os hemos escuchado la primera parte de Maduro, Zapatero, Sánchez, estas tonterías soberanas. Ya hemos escuchado la tontería soberana de Ayuso. Terminaba diciendo que no se callarían. Y vaya, si se han callado. Y ahora vamos a terminar escuchando a este también pedazo de sinvergüenza echando balones fuera. Señores, es un montaje de la banda de Sánchez o la banda de Maduro o la banda de Maduro y de Sánchez y de Zapatero, o como lo quieran llamar, para poner cortinas de humo de sus rollos y sus historias que tienen dinero de Venezuela, que tienen dinero público. Ellos sí que mueven dinero público, de todos nosotros. Si es que a ti nadie te ha dicho que muevas dinero público. Bueno, sí que tenías un patrocinio de Renfe, que por fortuna te han quitado y normal que te lo hayan quitado. Que tenías también ayudas públicas para que te diesen un terreno en Madrid por parte del Partido Popular también. Te va a costar un poco más ahora todo eso. Para gastárselo en sus historias. Y yo cada vez que me den voy a salir. Porque no tengo nada que ocultar, porque llevo ya siete presidentes y yo sigo. Y este pasará y yo seguiré. Y yo lo que doy es trabajo, canciones, alegría y no tengo nada que oculta. No es una alegría cuando te llega a los 300 euros después de 10 horas trabajadas durante siete días a la semana. Doy trabajo. Trabajo de mierda, en todo caso. Es lo que está dando. Dice, ha habido siete presidentes y yo he seguido aquí. Hombre, los presidentes también siguen con sus vidas respectivas. No quiere decir que hayan muerto esos presidentes. Ya veis que la defensa es tan ridícula de decir que esto es simplemente una cortina de humo para tapar las cosas de verdad. Que dice, Venezuela y el dinero de Venezuela. ¿Qué dinero de Venezuela? ¿Qué tonterías estás diciendo? Y además, una vez más, vuelve este egocentrismo cutre de pensar que todo lo que ocurre en España es, en alguna manera, algo en relación con él. Es decir, que si toman declaración a estas personas o si le están investigando por haber traído de manera irregular a estos inmigrantes, es porque Sánchez lo ha ordenado diciendo para que no se hable de Begoña Gómez. Que no. Pedazo de egocéntrico. Que es perfectamente compatible. De hecho, así ocurre en todos los días y en todas las tertulias. Que se pueda hablar de Begoña Gómez, que están todo el día además hablando de Begoña Gómez y aseguro que lo tuyo no es una cortina de humo. Y después se hable también de lo tuyo. Porque eres un tipo que eres muy famoso, muy conocido y que ha hecho una cosa muy cutre y que, sobre todo, lo único que hace cada vez que abre la boca es cagarla más y cagarla más y cagarla más. Y nos das material de sobra para que todos los que nos dedicamos a comentar, a opinar sobre la actualidad política, y sobre todo a Ayuso, tampoco es que te ayude demasiado saliendo a comentarlo, pues podamos hablar sobre esto. Y es evidente que lo hagamos. Y no para tapar lo de Begoña Gómez. Es que no tengo problema alguno de hablar de Begoña Gómez. O sea, podéis entrar en mi canal. Tengo 300 vídeos hablando sobre el asunto de Begoña Gómez, de Pedro Sánchez. Y no es incompatible. Lo que pasa es que se está acabando su propia tumba reputacional y cada día que pasa queda más claro que, bueno, que igual es lo que había dicho Ayuso, que había dicho él de, ay, no, me persiguen por ser amigo de Ayuso. Era una excusa ridícula y enfame que, por fortuna, parece que no le va a salir demasiado bien. ¿Cuál será la siguiente? Ahora ya quiero que me respondáis. Como apuntaba el periodista, ¿existe la posibilidad de que ahora él diga que no tenía nada que ver, que no se enteró, ay, que vaya por Dios, que si hubiese sido por él, se habría cumplido toda la legislación laboral como debía ser y que todo es culpa de una malvada subordinada que tenga por debajo? ¿Es posible que lo haga? ¿Será tan rata de abandonar el barco cuando se está huyendo? Cuando se está hundiendo, perdón. Pues efectivamente, es probable. La catadora mola del personaje lo acaba diciendo. Esa es mi opinión. Ahora me gustaría leeros a vosotros los comentarios también. ¿Qué es lo que pensáis? ¿Por qué se iban a ir ya tan pronto los supuestos becarios? Yo creo que para que no les pidiesen declaración, ¿no? Pero bueno, por fortuna, antes de que se vayan, les van a llamar a declarar. A no ser que el día de hoy, ahora mismo, ya los estén subiendo en un avión, también destranquís, para que se vayan corriendo y no puedan declarar frente a un juez. En fin, toda una situación bastante esperpéntica que, por fortuna, espero que, parece ser que ya se está encaminando y esperemos que llegue algún buen puerto. Os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Puede ser que mañana ya, hablando sobre la declaración que han hecho estos chavales. Nos vemos. Adiós.